A Red Saldeón, guste hoy. Hoy es un día importante para Euskal Herria Bildu y creo que de eso todos y todas somos conscientes. Y como decía Mayalen, a Bacarcho y a mí nos toca hablar de los recuerdos. Espero que sin ponernos muy nostálgicos ni ñoños, pero sí para que sirva o que merezca la pena para ilustrar lo que ha sido el desarrollo de Euskal Herria Bildu. Y como toca hablar de recuerdos, yo creo que lo que toca es acordarnos de todas las personas que nos han acompañado durante estos seis años. Y también, y fundamentalmente, de todas aquellas que han sostenido el hilo rebelde de la historia de este pueblo. Pero sobre todo, quiero acordarme de todos aquellos y aquellas que quisieran, pero no pueden acompañarnos hoy en este día tan importante para nosotros y nosotras. Sabed que estáis más presentes que nunca entre nosotros y nosotras. Mirar seis años atrás se parece mucho a mirar un viejo álbum de fotos. En ese álbum de fotos hay imágenes de alegría y otras de dolor o de rabia. En ese álbum de fotos hay un pueblo vivo, pero sobre todo hay un pueblo en movimiento. Ahora miramos hacia atrás y vemos las fotografías de aquellos primeros días, cuando ni Rubalcaba ni buena parte de la justicia española parecían haber entendido en qué consiste eso de la democracia. Nos vemos en el 2011 en el Arenal de Bilbao y nos reconocemos en la ilusión de fundar un tiempo nuevo. Pero, como decía, también ha habido fotografías de alegría. La de la satisfacción de haber llevado con humildad un viento nuevo y popular a las instituciones actualmente gangrenadas por inercias y desidias, cuando no por la corrupción, el tráfico de influencias y el robo con guante blanco. Haber molestado, incomodado y enfadado a los viejos guardianes del régimen es una medalla que siempre llevaremos con orgullo. Pero en este álbum de fotos también hay fotografías amargas. Sería absurdo negarlo. Las gentes de este país venimos de una derrota. Nos han saqueado, nos han robado nuestros derechos, nos han amputado todo aquello que nuestros padres y madres consiguieron con su lucha. Han pasado casi diez años desde que reventó la crisis económica. Y todavía hoy seguimos viendo desahucios, todavía hoy tenemos cifras de paro intolerables, trabajos precarios y recortes de las prestaciones públicas. Todavía hoy, en Euskal Herria, vemos como aquellos que entran y salen de la cárcel con las manos podridas de corrupción meten sus narices en los presupuestos de la Cámara de Gasteiz. Todavía hoy, vemos como mientras Cataluña avanza hacia la desconexión y llena las calles por el soberanismo, Euskal Herria sigue atada de pies y manos al autonomismo raquítico de Sabinechea. De aquellas olas, esta resaca. Y de aquella crisis, este fascismo que campa a sus anchas por Europa. El ascenso de Le Pen en el Estado francés no puede dejarnos con los brazos cruzados. Porque no hemos venido a este mundo para pasar a los libros de historia como aquella generación que volvió a cometer nuevamente los mismos errores de sus abuelos. Que no piensen, por tanto, que nos van a quitar ni la sonrisa, ni la rebeldía, ni las ganas de luchar. Que no piensen, que no sueñen siquiera en vernos por un momento dar un paso atrás. Somos un país hecho de rebeldía. Probablemente de una rebeldía parecida a la que un 25 de abril hizo que los portugueses entonasen el grándola Vila Morena y señalaran aquello de que el pueblo es el que más ordena. Y tenemos el paso firme y decidido y, sobre todo, y creo que hoy más que ayer, un proyecto claro. En primer lugar, porque el tiempo ha dado la razón a quienes llevan toda su vida defendiendo procesos populares para el cambio político y social. El tiempo ha dado la razón a quienes han armado nuevas formas de lucha, nuevas acumulaciones de fuerzas políticas y sociales. Somos mayoría en las calles y tenemos que ser también mayoría en todos los ámbitos de este país. Existen condiciones para poner en marcha un proceso así en Euskal Herria. Existe una mayoría parlamentaria, aparentemente. Existe una mayoría sindical, pero, sobre todo, existe una mayoría popular que quiere ser país y quiere serlo desde los valores y la fuerza de la izquierda soberanista. Nos dijeron que era imposible articular un bloque popular en Euskal Herria. Nos pusieron todos los obstáculos. Pero, le pese a quien le pese, seguimos en pie, más vivos que nunca. Y creo que con un instrumento más eficaz y más útil para las capas populares, para las clases populares de este país. Un instrumento que nace de la izquierda soberanista de Euskal Herria y que se entrega al conjunto de su pueblo para construir un país digno. Un país lleno de mujeres y hombres dignos. Que sepan que, por más trabas que nos pongan, no van a poder silenciar a esta mayoría social. Porque la derrota nunca ha estado en nuestros planes. Cuando un viejo sistema se derrumba, llegan tiempos de incertidumbre. Ahora mismo estamos en esa fase. Todo está por construir. Lo viejo está por morir. Lo nuevo está por nacer. Pero llega una nueva fase histórica. Y tenemos que estar preparados y preparadas. Y para eso tiene sentido el paso que estamos dando en Euskal Herria-Bildu. Tenemos el derecho a vivir en un estado digno y la obligación de conseguirlo. Y para eso necesitamos un instrumento eficaz, fuerte, cohesionado y capaz de asaltar aquellas cotas de poder a las que no ha conseguido acceder. Se lo debemos a los que fueron. Pero, sobre todo, se lo debemos a los que vendrán. Que ese mundo nuevo que está por nacer lleve vuestros nombres. Góra H. Bildu.